¿Qué pasa con el patado? Le engañé que le dieron a Rafa, los dominicanos. ¿Con patria está tuya? Yo no lo sabe. Si va un hombre, se tiene que pasar por cocinero, chef, para que no lo engañen. ¿Y si va una mujer? No, ellos saben que no nos pueden engañar. ¿Y qué tú vas a hacer? Los tonis. Los tonis. Hacer una meriendita que vamos a hacer. Con longaniza dominicana. Volte al otro lado a verlo. Ahí mi madre. Esa longaniza así que está buena, buena, buena. El sabor es totalmente diferente. Te la vamos a freír. Vamos a hacer así más o menos. ¿Y por qué tú poner los patados separados de la longaniza? De la longaniza cuando se fríe, bota agua, el aceite de ceraña para freír todo. ¿Y por qué lo saca? Ya está. Esta es la primera pasada, ya está. Ya está para la primera, ahora lo bajamos. Esta es una tostonera. Sí, me la regalaron los Riberas Fernández. ¿Qué vamos a hacer? Un chimichurri. Un chimichurri. Pero... Criollo. Un cilantro ancho. Recao. Bueno, esto es un chimichurri improvisado que hice porque se me acabó lo que me gusta. Y en el patio de la casa teníamos cilantro ancho. Recao. Recao. Yo le digo cilantro ancho. De donde vengo se le dice cilantro ancho. ¿Tú estás haciendo en Nicaragua, en Chile? En Chile, en Argentina, en Argentina, en Argentina, en Argentina, en Paraguay, en Paraguay, le dirán... Es un sacrilegio, que si está huyote loca. Al cilantro ancho le dirán de una forma. No, 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 que no se le echa a eso al chimichurri. Pero tú se lo estás haciendo aquí. Una pizquita de... Más o menos. Eso al gusto. Si le gusta saladito. Si lo deja ahí un ratico para que coja gusto. Esta es la segunda tirada. Es la más fácil con la mano yo. ¿Se te quema? Al que no le tiene miedo al aceite lo puede hacer. ¿Y para quién es esa? Para la reina de la casa. La reina de la casa soy yo. ¿Eh? La reina de la casa. Está caliente. Y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¡Vá, vá, vá! ¡Gracias!